Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos al Rincón de Daim y Rincón y cada día el de más gente Bienvenidos a Between the Stars, jueguecito que me ha pasado Isolated Games Me han pasado una cake, me la enviaron para que testeara esto Por lo que sé del juego y por lo que viene un poco en la descripción pues se define como un juego de acción En el que vamos a tener que llevar una nave No sé muy bien si va a ser más tipo, digamos simplemente juego de naves O si luego de esa parte va a haber algo más porque también venía algo como que era un poco rollo roguelite Vale, entonces no lo sé exactamente, por cierto se parece al alcohol milenario Vamos a probarlo por lo que comentaba el creador, solamente tienen hecho lo que es el prólogo Lo vamos a hacer el prólogo en normal porque no he jugado nada Entonces no tengo ni idea siquiera si esto va a ser mejor jugarlo con mando Que normalmente este tipo de juegos se suele jugar bastante mejor con mando Pero bueno, vamos a probarlo De momento todo lo que es la interfaz está traducida Está en Kickstarter, vale, como podéis ver por aquí Así que vamos a echarle una manilla a esta gente Por si... Jane Scott o James Scott Es... Pues Jane Venga, vamos a ello Me da igual uno que otro Presiona el tabulador para activar la rueda de armas Desactivar o activar las armas adecuadas en cada momento te ayudará a optimizar la energía de la nave ¿Cuántos dinero nos hace falta para cambiar un condensador superluminico? Los que quieras, para eso los has comprado ¿What? ¿Hay esclavos o qué? Bueno, vamos a ver Eh, ya os digo, no sé si va a ser un rollo Star Citizen ¿O va a ser más rollo que os diría yo? O sea, como los juegos de Star Wars, etcétera De naves puro, puro y duro No lo sé El, 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 el Rogue Squadron y todo este tipo de juegos No lo sé Vamos a verlo Lo que sí que he notado es que los tiempos de carga son bastante, bastante grandes O sea, antes cuando he iniciado el juego Eh, lo he dejado iniciándose porque quería mirar, eh, que no me acordaba el número de la empresa Yo estaba mirando La Rims, que creo de hecho que ya he jugado algo suyo Lo tengo que mirar luego después Pero estoy casi seguro de que ya he visto algo suyo Y luego después me da cuenta que, que, que la pantalla de carga seguía ahí Y seguía Y aquí me está pasando un poco lo mismo No sé si es que hace una carga de todo lo que es el contenido O bien es que todavía no están pulido en, en ese sentido Eh, aquí realmente lo que nos están presentando como tal Ya os digo que es solamente lo que es el prólogo, vale Entonces, no sé si es que la campaña del Kickstarter todavía está en esto Es decir, que están todavía recaudando fondos Para hacer lo que sería el resto del juego O como va Madre de Dios Vale Alerta, sistema dañado, presión de motores superlumínicos aumentando Dice Mike Que debe ser una sentencia artificial Tripulante de motores de salto a plena potencia Pero capitán He dicho plena potencia, es una orden Venga, vamos a ello Redistribuciendo energía aumentando flujo salto en cuatro Tres Va a petar, ¿no? Solo un poco más Solo un poco más Vale Vale Vale, salto realizado con el sitio Aquí tenemos la nave Vamos a ver porque me da algún Me da la sensación de que me da algún pequeño problema de rendimiento Análisis de daños Iniciendo protocolo de diagnóstico de daños Vale La potencia de los motores de la nave es ajustable Disponemos de cuatro puntos positivos que indican la potencia hacia adelante El indicador cero con el que la nave se detiene Y dos puntos negativos que indican la potencia hacia atrás Vale O sea, tenemos cuatro marchas adelante Dos marchas atrás Y un punto Un punto neutro Vale Movemos la ruleta hacia adelante Anda Y con esto se va moviendo, ¿no? Y ya luego después lo que tenemos son los potenciadores estos Uh, pues esto va a ser más un rollo battleships No hay cabeceo ni nada Vale Abajo a la derecha Es que está justo la cámara Darme un segundo porque lo voy a cambiar de ahí Porque si no, no la vais a ver, ¿vale? Vamos a ver Voy a moveros esto Porque justo ahí debajo Eh, como estaréis viendo ahora Está lo que son los controles Todo esto de aquí, ¿vale? Son los controles Entonces tenemos ese power Que son los cuatro puntos ¿Vale? Con lo que yo puedo coger en un momento dado Bajarlo a cero O incluso ponerle los dos puntos negativos Para ir marcha atrás ¿Vale? Daños moderados Motores operativos Vale, ya está Ya hemos probado esto Ahora WS Y QE para el cabeceo Vale, sabía yo que tenía que haber Eh, tenía que haber cabeceo ¿Vale? El cabeceo, el alabeo Y... Alabeo no tiene ¿Vale? Sabéis que los movimientos De los aviones ¿Vale? Digamos que de alguna forma Se dividen en el cabeceo ¿No? Esto era Eh, cabeceo El alabeo Y me falta el otro Que es el de rotación Creo que es, ¿no? O sea, sería Esto sería el alabeo Esto es el cabeceo Y me falta este ¿Vale? Que no me acuerdo ahora mismo Como se llama Pero... Pero vamos Utilice flecha arriba Para asignar toda la energía A las armas Flecha izquierda Para asignar toda la energía A los motores Flecha derecha Para asignar toda la energía A los escudos Hostia Vale Ah, vale Abajo Vale, podemos ver Que está El engine ¿Vale? Que sería para asignar Toda la potencia A... A los motores O podemos meterle A las armas O podemos meterle El escudo Vale Que está Vale Vale Vamos a dejarlo En algo intermedio Así Capitán Estamos recibiendo Electroes de saltos Superlimínicos En las proximidades Hemos seguido Preparo para ataque A ver ¿Hacia dónde? Vale, ahí Vamos a distribuir Entonces Un poco de potencia Entre escudos Y armas Vale, creo que va a ser Lo más sensato Hostia Qué armas Tiene esto, ¿no? Si esto luego Después lo podemos Vamos a dar un poco De potencia Para que se mueva la nave Y no seamos Un blanco fijo No sé si les estoy dando La X para mirar Hacia atrás Me parece bien Yo creo que ahí Ya me están empezando A disparar, ¿eh? Vale, se sobrecalienta No sé No tengo la sensación De estar dándole a nada Sinceramente Y no sé tampoco Cómo va la barra de vida Ahí desde luego Lo estoy dando Vale, esta está a 100 metros Así que deberíamos De empezar a petarla En breves Me están dando con un rayo Vale, me lo he cargado Vale, vámonos aquí Que no sé yo Si hay daño Por Por contacto O no Ojo Que la tengo justo encima Vale, ok Tengo de hecho Las dos justo encima Vale, se sobrecalientan Las armas, ¿eh? O sea, que ojete con eso Aparece un indicador A ver, quiero mirar Hacia atrás Y aunque esto es el prólogo Ojito, ¿eh? A ver que se calienta esto Más que su puta madre Vamos a ir Girando un poco Me gustaría saber Cómo narices han hecho Para lanzar el rayo ese Vamos a bajarle potencia A esto Para poder Encarar Vale, este parece Que le he bajado Un poco los escudos Vale, segunda nave destruida Y lo que no sé ¿Dónde está mi indicador De De vida? Me imagino que será Lo de la izquierda Que tengo ahí Como los escudos Delanteros, laterales Y traseros Vale Capitán, se aproxima el refuerzo Necesitamos más potencia De fuego Vale Vale, con esto hago Como una especie de zoom Lo cual está guay Vale, a ver, reduce Vamos a empezar Vamos a empezar a darle a este Buena Definitivamente he tenido Que tener ayuda Porque si no No me creo que Que le haya dado tan rápido No me gusta mucho Lo del tema De lo de los controles En el sentido De que tenga que estar Dándole para adelante Y para atrás Ahora mismo Por ejemplo Le estoy dando marcha atrás A la nave Porque prefiero Que se acerquen ellos Sinceramente Pero podríamos quedarnos En punto muerto Aunque ser un blanco Fijo En un multiplayer Desde luego Cerete Y me imagino Que esto estará orientado Para ser multiplayer Casi seguro Vale Ya le está matando Le está matando Le está matando Y muerto Vale Vamos a ir viendo Que tal evoluciona esto Este por ejemplo Lo estoy calentando Yo lo cico Pero muy de calentárselo Weak point Dice punto débil Vamos a movernos Y nos quedaría Aquella de allí Venga Vamos a hacerlo así Rollo barrida Que vamos Todo powerful Con Venga Desde aquí arriba Le vamos a dar lo suyo Y habría que intentar Un poco Como en el World of Tanks Que hay que intentar Ponerse de frente No ponerse de costado Para que no te den tanto Pero vamos Bastante bien Bastante bien Capitán Se ha determinado Una reducción De la moral De la tripulación En un 64,7 Como resultaba la noticia Pero debe informarle Que el fuego enemigo Ha traspasado Nuestros escudos Dos bajas confirmadas Vaya por dios Una vez destruidas Una vez destruidas las naves enemigas Permiten el saqueo Para obtener botín Para buscar botín en una nave Acércate y colocar el cursor Cuando la vista de la nave Cambia el escáner En el gráfico Busca el punto rojo Que indica la posición del botín Dentro de la nave Hostia Entonces ahora todos estos puntos De por aquí Son A ver Espérate Quisiera levantar el hocico De la Ah vale Coño Que va con Con la vista Esta Vale Ok Así Y así Venga vamos a Vamos a intentar Aproximarnos Hombre Tiene puntos Bastante interesantes De momento Evidentemente Esto es un tuto Es el prólogo Básicamente Lo que nos han dejado A ver Ahí Vale A esta distancia Ya puedo escanear Supuestamente Tengo que buscar Un punto rojo Ahí está el punto rojo Vale Se mantiene pulsado Y se recoge Vale Recompensa obtenida Poco común Me parece bastante bien Me parece muy correcto Vale Me aparecen solamente Marcadas entonces Las que puedo De las que puedo Extraer algo Vale Punto 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 Para Ahí Vale Y aquí Venga ya ¿En serio? Se me ha alejado Lo suficiente Como para no llegar Hola Quiero acercarme Venga a ver Ahí estamos Ok No sé si me puedo Estrellar Contra los restos Estos Me imagino que sí No he visto daño Con respecto a los A ver Hay un poquito De cabeceo Con respecto a los A los asteroides Y tal No he visto que me Hagan daño Pero me imagino Que bueno Pues que aquí Todo te hace pupita De alguna manera Y todo eso Que se ve por ahí Azul ¿Qué es? ¿Veis que se ve Como Esa parte Ahí Más azulita Venga Sí 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 Te puedes dar Uff Los escudos Delanteros Al 0% Sí 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 Que te puedes dar Y tengo la nave Al 22% O sea Que mucho ojo Vale Los escudos Se recuperan Poco a poco Pero sí Si parece Que hay que andarse Un poquito Con ojo Vale Voy a terminar De recoger esto Y ahora miro El inventario ¿Vale? Que me están diciendo Por ahí Que miro El inventario Hostia Pero se recuperan Muy poco a poco O sea Ojito Con lo de darnos Venga A ver Inventario Vamos a ver Si hay piezas De reparación O como va esto Galdin de la república A ver Que tenemos Para aquí Recompensa Poco Vale Son todos Cofres ¿No? Y cadáveres Oh Los cadáveres Puede contener Créditos Materiales Planos O armas Puede abrirse O quedarse En cualquier estación Para utilizarse En el futuro No hombre Ábrelo Abrir cajas Eso siempre le gusta A la gente Ah vale Y te dan por aquí Materiales Uy Y un láser pesado Ya está Me acabo de pasar El juego Ahora vamos a ver Donde hay que equipar Esto ¿Vale? Porque La lanzadera esta De misiles nucleares No la he utilizado Para nada Fijo que Que es la polla Pero le he dado Al dos Pero no No ha salido nada Venga Más pasta Y ya está ¿No? Venga Vamos a por la siguiente Tenemos los cañones Ligeros Estos De plasma De la república Madre mía Esto es A tope con Estos materiales Planos O armas Siendo igual A tope Con el lore De Star Wars ¿No? The Republic Vale Y esta es Recompensa rara Me parece bien 1221 60 160 Pues me imagino Que entonces Ahora un poco El objetivo Será buscar una estación O algo así Vale Me gustaría entonces Cambiar a la parte delantera Esto Si me dejan No Aquí solamente Se pueden equipar verdes Eso parece ¿No? Entonces podría quitar esto Y equipar esto ¿No? Vale Porque aquí Esto aparece sin carga ¿Vale? Lo veis que no No tiene Y no sé si eso Quiere decir algo Vale Vamos a ver Crítico Repares necesarios Inmediatamente Efectivamente Ya está cargado Esa bien Y cuál es nuestra posición actual ¿Veis? Vamos a buscar algo Nos encontramos en el sector Tama 6 Limita directamente Con el cuartel general De la república Intestral Vaya Que casualidad Vale Ahí abajo Hay otro Preparando motores ¿Veis? Presiona M Para acceder al mapa Estelar Haz clic en el sector Tace Testella Vale O sea que va a haber sectores Y cosas Esto está guay Está guay La verdad que como idea Lo que pasa es que luego Espuestamente tienen que Gustar este tipo de juegos Así que son más Más lentitos Al menos al principio Porque moverte de un sitio A otro Pues ya sabéis Te pasa un poco A ver Por aquí Cógete esto Buena Recompensa rara Perfecto Estupendo Cabecea un poco Y vamos por delante Si te molan los juegos Así Rollo Pues eso De los juegos Del Enterprise Etcétera Te lo puedes gozar Bastante Que por cierto Para cuando un juego De Star Trek Con Teniendo que llevar El Enterprise Y hacer las Misiones Y cosas esas No conozco ninguno No sé si vosotros Conoceréis alguno Pero me encantaría O sea Muy de encantarme Vale Vamos a abrir esto Anda Me queda todavía este otro Ah vale Claro Porque era el de antes Bueno Me están dando bien de pasta Es que no me quiero dejar nada Sin recoger Por aquello de que Esto que hace Lo tiras al espacio O lo tienes que Uh Que me han dado Cañón ligero de la república Vale Estos son De estos Son estos cañones ligeros Esto no se puede equipar aquí No Definitivamente No Vale Ok Pues ya está Lo dejamos con el otro Daño a casco 17 por segundo Y 13 por segundo Esto hace 5 y 30 Y esto hace 30 y 10 Vale Digamos que de alguna forma Está equilibrado ¿No? La nave ahora mismo Hay como Armas que hacen más daño Al casco Y otras que Hacen más daño A lo que es el arma Ya como tal Vale Nosotros estamos aquí En Tama 6 Y tenemos que ir A Tazet de Estela Vale Hay un montón Aza de Maba Motores de salto Superlumínico Dañado Sin posibilidad de salto Vaya May ¿Cuál es la estación Más próxima En este sector? ¿Cuál es la estación Más próxima En este sector? Es la estación Mercantil denominada El puerto de Anteros De acuerdo Fija objetivo Comordinación Comordinación Por actual Por inicial Rico en protonita Oh O sea que también Tendremos que ir a recoger Cosas Vale Presiona el espacio Para iniciar la carga De los motores cuánticos Navega hasta la estación Mercantil El puerto de Anteros Mi situación Report En el puerto de Anteros Acceso Los datos Esta estación Servir como un propósito Para los tycoons Y los especuladores de la minería Y los especuladores de la minería Tiene un puerto especializado Para los motores de la minería Que se vuelve a un puerto Que va muy rápido Ahora mismo Vale, ya está Pensaba que era una animación automática Y por eso me he quedado tan tranquilo También aseguran posar la mejor Sopa de remolacha del universo No me he enterado de nada de todo eso Porque es que de pronto Esto se ha puesto a tirar para adelante Como todo Todo Powerful Y me he acojonado Vale, es como una especie de Vale, vamos a ver Vale, pero lo he parado Y ahora para llegar allí No me jodas, tío No se pueden volver a activar Voy a quedar de tiempo A ver Ahora se están cargando Vale, vale, vale Es que he tardado un tiempo Vale, ok, 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 ok Reduce los pechitos, ¿no? Que la estación ya está aquí ¿O no? Vale, sí Todo esto es una estación Ok Joder, parece que está como muy cerca Y luego después una polla como una olla Están en parla, tío Cada sitio Muelle 14 Venga Ah, vale Se desactiva automáticamente O sea que no me hacía falta ni tocar nada Se desactiva automáticamente Cuando te acercas a la estación Al habla del Capitán Scott De la Quinta Flota de la República Interestelar Solicitamos permiso de amarre Aquí Torre y Control Amarre en el muelle Asignado Ova Hombre, si os mola los juegos así despacio y tal Muy guapo Meteos en el Quick Starter Porque normalmente esta gente Suelen dejar una demo gratuita, ¿vale? O sea Cuando me están ofreciendo a mí la demo Esta es porque debe estar gratuita Casi con toda seguridad Para que podáis probarla La mayoría de proyectos de Quick Starter Lo suelen traer A ver Reduce Acércate a baja velocidad Vale Pues a baja velocidad voy Pero ahora me gustaría Levantar un poquito Lo que es el hociquito de la nave Vale Parece que por ahí no es Ah, vale Tengo que hacer coincidir Este lado Con eso Entiendo, ¿no? Que es lo que está iluminado en verde O tengo que entrar simplemente dentro de la zona azul O sea, dentro de esto Vale, ya está Y esto ya automáticamente Amarra, ¿no? No, no, no Para, 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 para Hostia, que complicado, ¿no? Vale Espera unos segundos sin mover la nave O sea, que simplemente hay que ponerse En la zona esta Joder, estoy justo por debajo Joder, estoy justo por debajo No me jodas Venga, a ver si puedo Orientarme A ver A ver Ya está Y ahora quédate Quédate aquí Unos segundos ahí Para confirmar el amarre Vale Esperando segundos Y ya está Vale, ya hace el amarre Ella sola Joder Si tengo que hacer yo la maniobra de aproximación Estamos aquí Vamos Una operación más gorda que la de la NASA Pensaba yo que estaba por el otro lado Y resulta que era por este O sea, tócate los cojones Aparece por todos lados lo del Kickstarter Al bajar de la nave Puedes ver el puerto espacial de la estación Y gran barullo alrededor de los cargueros Oyes el estruendo de diferentes grupos de gente Gritando cada vez que Cada vez cifras más altas Para hacerse con los arcones de mercancía Tu tripulación Y tú dejáis atrás los buques de cargamento Y atribís en busca de un taller de reparación Mientras miras distraídos los neones de los puestos Algo te golpea en el hombro Es como un rollo roll también esto, ¿no? Sí, mira, efectivamente Tenemos aquí Ay, menudo golpe Es una mujer joven bastante desgarbada Comienza a recoger las diferentes piezas metálicas Que lleva consigo Mientras se incorpora No te preocupes Te has hecho daño Deberías tener más cuidado Estás al frente de un capitán de la república Oh, Dios, qué gilipollas Venga No, ha sido culpa mía Oh, disculpe, capitán Los lamentos Soy Susan Encargada del taller Pulsar Ship Repair ¿Puedo hacer algo por usted? En realidad Sí, estábamos buscando un taller mecánico Para reparar nuestra nave Os dirigí juntos al puente de amarre Donde está atracada la nave Susan se frota los ojos varias veces Con incredulidad No puede ser Un buque de guerra KP-564SC Está destrozado ¿Pero cómo? Susan suspira profundamente De acuerdo, podemos hacerlo Pero no será barato ni fácil El coste de reparación es superior a tu cantidad de créditos Tras negociar, acordáis llevar a cabo una serie de encargos Con el que suplir el resto a pagar Vaya Mientras tanto os concederá una nave de repuesto Completamente operativa Susan, ¿sabes dónde podemos encontrar la sala de transmisión? Por supuesto, capitán Existe una sala de comunicaciones en el distrito al lado Puedo guiaros Oh, Dios mío Cuánta charla Yo venía a matar gente Las estaciones espaciales de mayor relevancia Poseen un sistema de transmisiones superior al de las naves Permitiendo la comunicación entre sectores Deambuléis a través de la estación hasta llegar a la sala de transmisiones Donde dos guardias vigilan el acceso Tras identificaros si os permite la entrada Y podéis ver al equipo de transmisión Enfrascado en el envío de coordenadas y otros datos A estaciones vecinas Dios, una coma, por favor Se os asigna una terminal para poder contactar con el mando de la república Y hacer un informe de situación Realizar transmisión Scott, al habla el capitán Scott Transmitimos desde el centro de comunicaciones de la estación El puerto de Anteros en el sector Tama 6 Almirante Siao, capitán Scott Se esperaba su llegada hace dos días terrestres Explicar situación Venga ya, tío En serio Bla, 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 bla Nos han reventado Oh, Dios mío La nave Uf, madre mía Nuestra nave está dañada Actualmente está inoperativa Tan pronto como esté reparada Volveremos a cuartel No debe preocuparse, almirante Llegaremos antes de la vista Venga, hasta luego Paz y prosperidad Y yo que sé El plus en el salón Venga En el panel de estaciones espacias Incluyen todos los servicios Que puedes encontrar en ella Vale, entiendo que tengo que darle aquí Entrega los cuerpos de los tripulantes muertos Acepta el contrato del carguero de Anteros Vale Vamos a ello Esto qué Realizar funeral El especialista Bing One Sirvió valientemente la génesis Oh, Dios mío Te cuentan la historia de cada uno Está muy guapo eso A ver si me entiendes O sea Si quieres de alguna forma Digamos afianzar con tu tripulación Y todo ese tipo de cosas Pues está guay Si te da igual como me pasa a mí Pues eso Aceptar el contrato del carguero de Anteros Vale, muy bien Pero Que está en tareas ¿No? Tripulación Oh, madre mía Puedes ver aquí la tripulación y todo Especialista Ingenier Científico Y puestos libres Tengo dos puestos libres De los dos que han palmado A ver Departamentos Taller de ingeniería Añadir tripulantes Oh, wow Espérate Que esto me está molando ya Vale Taller de desguace Eh, no puedo A ver, espérate Marcia Quítamela aquí Y me la añades aquí Ahí Para que haya alguien en desguace Eh, Randall Y al centro de investigación James Rogers Rogers, capitán Venga Eh, capitán América La buena referencia Vale La lanzadora esta y esto De momento No lo podemos equipar Ah, y en esta sí Espérate Hostia, no jodas Se han quedado mis super cañón Se han quedado mis super cañón En el otro, tío Hijo de puta Haberme dejado de desequiparlo No me jodas Vale, en la estación Tenemos en la tienda Cosas, ¿no? Generador de escudo Esto mola Tengo generador de escudo A ver No tengo generador de escudo Tengo generador de camuflaje Uff Si es que yo soy poco de camuflarme Contratos Vale, esto es lo que Aceptar contrato Vale, perfecto Ya está Y repairs Tenemos por aquí 5%, 20% O al 100% Esta nave está A tope Y luego después por aquí Tenemos mejoras Lanzadora de misiles nucleares Mejorar Esto que me cuesta No sé lo que me costaba Pero le he dado directamente A mejorar Y ha funcionado Ah, puedo mejorar Las que tengo Ah, vale O sea, los puntitos Estos que aparecen Son las mejoras Tócate Los cojones Manolín Vale, o sea Que yo puedo en un momento dado A lo mejor Coger de aquí A ver Yo tengo por aquí Sistemas, ¿no? Vamos a coger Por ejemplo El cañón ligero ¿Vale? Vamos a intentar Mejorar el cañón ligero Vale, ok Perfecto Aparece ya en uno Otra mejora Vamos a meterle Una mejora también a estos Ya no puedo Ya no tengo más material ¿No? Esto me cuesta 300 y 150 Que es lo que no estaba viendo ¿Vale? De protonita Y 150 de lo otro Vale O sea Todo requiere La protonita esa Entonces Lo que vamos a hacer Va a ser Quitar este De nuclear Y vamos a poner este Que es el que he mejorado ¿Vale? Para que Para que pete un poco más Aunque no sé utilizarlo ¿Vale? Ahora después lo veremos Vale, pues salir Y salir Vámonos Vámonos a investigar Todo el mundo a sus puestos Tenemos que encontrar El carguero desaparecido Vale, ahora tengo una Una nave Mucho más pequeñita Es extraño En unos saltos Los sistemas de seguridad Habrían alertado La estación Y un comando Habría venido A su ayuda Podrían utilizar Un inhibidor Para cortar Las comunicaciones La agrupación De asteroides Donde fue vista La nave No se corresponde Con ninguna ruta Comercial Conocida El decreto M-22 Aplicado por la república Restringo Tío, 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 tío Tío, tío, tío Para Para Que te aceba Tú May Para garantizar la seguridad De la guerra De tal comportamiento Supondría una violación De la ley orgánica espacial 412-720-08 Vale, esto es un poco Lo mismo que El mismo lore Digamos De Star Trek De mucho protocolo Y todo ese tipo De cosas Vale, me gustaría Ir al cementerio Ganteros Así que Dale caña ahí A los sublumínicos Estos Vamos ahí Vale, rápida La bicha esta Es más pequeñita Que la otra Pero It's good Lo que yo no sé Que eso me gustaría saberlo Porque mirad Aquí Se ven como Cosas azules Entre los asteroides Y yo no sé Si eso en un momento dado Vamos a intentarlo Si lo podré Podré disparar Y sacar materiales De ahí, ¿sabéis? Que no lo sé Vamos a intentarlo O con un misil nuclear Es como muy vasto Pero a lo mejor sirve Anda El misil nuclear Sale disparado En la dirección Que le ha salido La punta al nabo Perfecto O sea No sé dónde está El misil nuclear ¿Lo habéis visto Que ha salido Como hacia atrás? Vale En el 2 Tengo El camuflaje It's good Arrea mi vieja Pues ahí ha reventado Venga Hasta luego Pues no sé Cómo se hace Para recoger eso Pero eso Tiene que ser La protonita Esa casi seguro ¿Vale? Ahí en casi Todos los asteroides Porque es que Estoy casi seguro De que tiene que haber Algo de grindeo Aquí No puede ser Solamente Tener que destruir Naves Para conseguir material Sino que De alguna forma Cuando me están diciendo Que en los distintos En los distintos Espacios Hay como En unos sitios Protonita En otros sitios Tal Hemos llegado A las coordenadas Del último punto Conocido El carguero Capitán Pues aquí no hay nada No parece que haya nada Mai Lectura de la zona Detecto Irregular Radiación El carguero Venga Venga Tocóndete ahí Vamos a mirar Echemos un vistazo Vale Tenemos que ir hacia allá Entonces Busca pistas Del carguero Pues venga Vamos a ir No Madre mía Que cerca ha estado Eso Capitán Hemos encontrado la source De la radiación Deberíamos proceder A scan Afirmativo Mai Preparate el módulo de análisis Preparate el scan Preparate el scan Venga A ver Vamos a meterle esto Un impulso Y paramos En cuanto estemos Un poco cerca Para Ahí Venga Vamos a escanear Entonces esto de aquí Hostia No tiene nada que ver Lo que es La potencia esa Que te pega Cuando Cuando le das a lo del espacio Con la velocidad normal Del De la nave Es lamentable La velocidad normal No da sensación Ninguna de velocidad De hecho A ver Un poquito más Para adelante Una buena mesa Lo que quiero es escanearlo No reventarlo A ver Botón derecho Del ratón Vale Las lecturas están completas Se trata de un fragmento De la retícula de calibración De un carguero espacial Los daños y la radiación Emitea Confirman un 98% El ataque con cañones De plasma Vale Parece el resultado De un ataque ¿Puede seguir El rato de la radiación? Comparando Por ejemplo Las lecturas similares Se encuentran En las coordenadas Establando La ruta A ver Tenemos que seguir El rato De la radiación Hacia allá Venga Vamos a orientarnos Un poco Tal que así Son 75 kilómetros Esto le pasaba Lo mismo Al Al que es también Del espacio Que es de construir No se si Es que no me acuerdo Al mismo El nombre Venga Quieto Para Capitán Estamos llegando Una transmisión Entrante Deseo aceptarla Afirmativo Venga Al habla Expleo Capitán Del buque Insurrección De la flota Pirata Ordeno inmediatamente Vuestra retirada Esta carguero Pasa a ser De nuestra propiedad Rendidos De nuestra Dos manos ¿Qué os parece? ¿Como idea? ¿Como concepto? ¿O O Abrirán Fuego Este es el capitán Del buque de guerra Genesis De la armada La república Interestral Exigimos de forma Imediata Al cese De su actividad Inmediatamente Capitán Scott ¿El Genesis En ese Hunk De chun Ha 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 ¡U.S. 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 ¡U.S.! Utilizar mi misil nuclear ¿Por qué? Me gustaría bastante Sería bastante jocoso Utilizar un Un misil nuclear Contra esto ¿Sabes? O sea Llegar y dices No es achatarra Y de pronto Toma Misilazo nuclear Se han acabado Las tonterías ¡Oh! ¡Dios mío! Puedo Puedo ser un No puedes verme Estoy en oculto Vale Vamos a irlo primero A por esto De aquí Soy ahora mismo Como los Como los Klingon Ahora mismo No pueden verme No me lo creo Me gustaría saber Donde cojones Está mi misil nuclear O sea Ya me ha pasado dos veces Y no me mola nada Vale El tema de Quedarme sin armas Es También poco divertido Venga a ver Vamos a darle un poquito De cera a esta También Vale Se me sobrecalientan Las armas Para no perder La costumbre A ver Que no me de la otra Con su puto rayo Hemos perdido un escudo No te preocupes Amigo Ellos han perdido Algo más Vale La otra ¿Dónde está? Está por aquí abajo Vale Sigo teniendo Sigo teniendo Super alto Lo de las armas Y lo de los escudos Porque casi que me interesa ¿Sabéis? O sea Quiero disparar ¿Qué te parece? Como idea Para poder destruir naves Lo de disparar Estaría bastante bien Bueno De momento El escudo delantero No lo tengo Pero vamos Me los he petado Igualmente Ahora que me han bajado La nave al sesenta y tantos Voy un poco A lo tanqui ¿Sabéis? O sea Me dedico a reventar Naves sin más Capita Los restos de la nave Corresponden con el carguero Que buscamos De buscar supervivientes Y confirmar Si la carga ha sido robada O sea Vamos Que me he cargado A ver Quisiera poder recoger Esta mierda ¿Vale? Recompensa obtenida común Vale Ese es el carguero Ahora vamos a por él Vamos primero a recoger Por aquí todo lo que podamos Y ahora vamos a por el carguero El prólogo me imagino Que no durará mucho De todas formas Llevo treinta y cuatro minutos Así que Voy a terminar de recoger esto Vamos a mirar el carguero Y lo voy a dejar por aquí En líneas generales Ya os digo O sea El juego me gusta Me gusta El concepto que tiene La verdad que está bastante chulo Lo único que Que bueno Pues que todavía Me parece que es bastante lineal Pero esto fijo Que es porque es el prólogo O sea Tiene pinta de que te vas a poder ir moviendo Por donde te dé la gana E ir haciendo misiones Que de alguna forma Pues no sé Estará No sé si esto estará pensado Para multiplayer Que casi seguro De esta forma que haya Como un mercado de la comunidad O alguna historia Por el estilo O sea No he mirado las notas Del kickstarter En el sentido De que es O cual es el objetivo Me cuesta un rato Hasta que te haces Con los movimientos De la nave No estoy acostumbrado A este tipo de manejo Estoy más acostumbrado Que con la propia flecha Sea con lo que Con lo que maneja Hasta las direcciones Y casi seguro Que esto de alguna forma Manejarlo con el Me voy a dar con la nave Como si Así Vale Bájate ahí un poquito Y ahí está Ah por la que tenemos que ir Así que venga Hasta que te haces un poco Con lo que son los controles Estos De lo del cabeceo El alabeo y tal Cuesta Y me gustaría saber Porque no veo Que haya Que haya rotación Sabéis O sea Ah si mira coño Esta es la rotación Vale 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 Entonces si Están todos los movimientos Tenemos este Y tenemos este O sea Está todo Vale perfecto Ya decía yo Entráis en lo que queda Del carguero Y las compuertas Para la Las compuertas Se cierran a vuestro paso Dentro de él Encontráis restos De lo que antes Había sido un enorme Carguero comercial Podéis ver los diferentes Útiles y aparatos Que ahora yacen En el suelo Acompañados De lo que antes Era la tripulación Después de un rato Recorriendo los corredores Lleguéis a una bifurcación Que divide el camino En dos direcciones Derecha o izquierda Por derecha Yo que sé La tripulación Y tú avanzáis Por el pasillo Que habéis seleccionado A medida que profundicéis En la nave Tenéis una mayor sensación De que no estéis solos Tras un rato Volvéis a llegar A otra bifurcación Sigamos a la derecha Después de deambular En círculos Desemboquéis en un pasillo Con una gran compuerta Que se abre a vuestro paso A través del marco Aún estando completamente a oscuras Podéis ver la luz tenue al fondo Entremos En cuanto a tren Las compuertas se cierran Y las luces se encienden Al fondo veis los cargamentos De protagonista en bruto Vale Una robótica os sorprende Parece ser el sistema MAI del carguero espacial Intrusos detectados En la sala de carga Activando protocolos de seguridad Abriendo compuertas de evacuación Alto Somos la tripulación De la génesis De la república Ping La inteligencia artificial Esperando un segundo Se retoma el habla Apertura en suspensión No Soy el capitano Scott Venimos En el rescate de carguero El sistema de inteligencia Vacila unos segundos Estableciendo análisis Probabilidad de que los intrusos No se identifiquen Como intrusos del 100% Escuchas como los servomotores De la compuerta de evacuación Empiezan a rechinar Si abres la compuerta El cargamento se perderá Negativo El cargamento ha sido anclado Para seguridad o subseguridad Puedes ver que los halcones Tienen sujeciones mecánicas Al solo Aunque parece Que algunos encontrar Completan De acuerdo Pasemos a intrusos Probabilidad de 0% De que los intrusos Se identifiquen como intrusos Estableciendo análisis Error La inteligencia artificial Empieza a calcular Probabilidades Mientras parece confundida Solo alguien que no es un intruso Diría que si lo es ¿Cuáles han sido tus órdenes? Mai El sistema Mai Debe asegurar la seguridad De cargamento Y encargarse de la eliminación De intrusos Que quieren llevárselo Si nosotros queremos Proteger la carga Tú serías la intrusa Que lo pone en peligro Ante tal premisa El sistema continúa Error de análisis Fallo lógico grave Destruciendo intrusos Las compuertas se cierran Eliminando el riesgo De salir despedido Por ellas Y la IA continúa Con una reta y la Errores Hasta que finalmente Llega a la conclusión De que debe eliminarse Protonita en bruto Me acabo de llevar Vale Vamos a volver a la estación Para informar a Susan ¿Qué tipo de piratas Asaltan un cargamento De Protonita Para dejarlo abandonado? Explo Las armas del capitán Explo No se corresponden Con la radiación Que hemos seguido Oh madre mía Habrá sido el capitán Neo O Nemo Nuestra equipo No puede tomar Una investigación No hemos encontrado Muchos matos Bueno pues chicos Lo voy a dejar por aquí Tiene bastante buena pinta Sobre todo me está gustando El tema este Que tenga como Ese rollete de rol De tener que ir Digamos de alguna forma Estableciendo opciones Y tal Eso está bastante chulo Y le da un toquecillo Para que de alguna forma Nos sigamos integrados Dentro de la historia Y no solamente Vayamos de un sitio a otro A hacer cosas Que a fin de cuentas Es un poco Digamos En lo que suelen caer Este tipo de juegos Que al final Pues te vas moviendo Vas haciendo una misión Vas destrozando naves Vuelves Reparas Compras más equipamiento Vas a por otra misión Y así continuamente Que es lo que suele hacer Este tipo de juegos Bastante aburridos En ese sentido Así que me alegro notoriamente Esto se tiene que parar ¿Verdad? Dios mío Que susto Vale Pues lo voy a dejar por aquí Y bueno Pues espero que os haya gustado El vídeo Y ya sabéis Pues si os molan Este tipo de juegos O queréis continuar Con el prólogo Y que lo terminemos Pues dejadme por ahí Por lo menos 10 licazos ¿Vale? Que sepa yo Que os ha molado el tema Y hacemos otro vídeo ¿Vale? Así que nos vemos Chao, chao Gracias Gracias.